alerta en lo profundo mis amigos para cuarto tierra que pida ayuda para no salir va perdiendo encuestas eso es muy impresionante lo que les había dicho está pues empatado de hecho con ariana rome maripilli muchos dicen que hay encuestas que si no son ciertas pero lo que yo vi por ejemplo en el en las encuestas que hicimos aquí en madison tv en la central de madison tv la verdad es que es muy impresionante ver que todo se reconfiguró a partir de que salvaron a esta geraldín o sea todo eso todo eso y los posicionamientos la verdad que si le metieron gol en específico a rome 21% maripilli también y ariana el 23 o sea está pegado o sea patricia tiene un 34 y en encuestas de telegram pues patricia tiene aún más o sea tiene 41 por ciento hasta abajo maripilli es lo que les digo cuarto tierra está en peligro de pues de que salga alguien el día de hoy y está está difícil porque es una eliminación normal o sea una cosa es que hayan salido titi tal y también divasa por distintas circunstancias y otras muy distinto lo que estamos viendo pues ahorita con con esto de las encuestas no sea es lo que habían dicho desde hace unos días que iban por cuarto tierra desde que maripilli se separó luego lupillo hizo lo que hizo con esta ariana con rome y pues ya de ahí se quebró todo es lo que habíamos platicado hace unos días que se iban a ir pues en contra de pues de ellos iban a aprovechar que ahorita el cuarto está en deble porque pues ya el cuarto fuego pues ya sólo está lana pero pues ya está agua y todo esto de tsunami que el tsunami viene acá con todo entonces en encuestas ahorita va perdiendo falta ver qué es lo que dicen hoy y chance y protegen a alguien de tierra y exponen a patricia y la gente se va a enojar mucho o sea la gente se va a enojar como con lo de bronca que no hace sentido porque incluso los seguidores se quejan y del mundo dice no pues que en las encuestas las hace chuchito ese adcb pues al final del día es lo mismo o sea no hay como que fuera en una plataforma de youtube o algo así o algo que puedas ver que esté al alcance que tú puedas votar y que si se vea porque al final del día pues ellos toman decisiones basados en el rating obviamente pues tienen que proteger a los que aportan contenido entonces tenemos que actualizar encuestas en la comunidad sienten que alguien de tierra saldrá hoy es muy probable y estaría complicado y que timson el día de hoy maripilli o rome les va a estar poniendo por ahí también ya están esperando este lunes si o no yo creo es como les había dicho a ayer o antier que es una de las top 5 eliminaciones de la temporada o sea desde que vimos la salvación luego el posicionamiento y ahorita la eliminación a varios canciones muy interesantes y se han visto en youtube o sea el día de hoy va a tener mucho más rating que en semanas pasadas y pues finalmente ariadna está en riesgo de salir el día de hoy yo creo que no la van a dejar salir se hace que van a sacrificar por ella patricia o a rome pues así van a estar las cosas mis amigos nos vemos pues obviamente al rato con más información yo soy robs me despido cuídense mucho bye bye y